Usted anuncia ya que se tiene una fecha de construcción para el 1 de agosto con las licitaciones que nos acaba de anunciar. Sin embargo, la evaluación de la manifestación de impacto ambiental todavía no está lista. ¿Qué avances se tiene al respecto? Sí, los permisos están al 100%, todos los permisos a Semarnat ya se entregaron, ya están en evaluación y como fecha límite tiene la Semarnat entregar el resultado a más tardar el 12 de agosto. Pero usted anuncia ya que el 1 de agosto empezarían estas empresas, existe un desfase entre la aprobación de la evaluación de la MIA y cómo comienzan estas empresas a trabajar el 1 de agosto. Estas empresas tienen que empezar a hacer la ingeniería de detalle, ingeniería de construcción. Es trabajo de escritorio, es trabajo de planeación, no es un trabajo que van a ir al predio donde se está condicionando actualmente porque para el acondicionamiento del sitio, ahí sí, el manifiesto de impacto ambiental ya está aprobado desde hace tiempo. ¿Y no se prevé que haya algún retraso en la aprobación y la evaluación de la MIA? ¿Esto ya se tiene contemplado con la Semarnat? Cumplimos al 100%. Se entregaron más de 5 mil hojas de estudio de MIA. Todos los estudios que solicitan lo que es una manifestación de impacto ambiental para esta obra, todo se entregó. Mecánica de suelos, sismología, todos los estudios que se tuvieron que realizar están entregados. Nosotros no le damos ningún problema y estamos dándole tiempo a que la Semarnat, la CEA, hagan la propia evaluación. Porque sí hubo un retraso con la aprobación que tuvo en un caso similar para el aeropuerto, es decir, sí hubo una ampliación de plazo. Bueno, nosotros esperemos que no porque ya se cumplió al 100%. Todos los estudios, fueron muchísimos estudios, todas las demandas que pidió la CEA, todas se cubrieron. Entonces, no tenemos ningún pendiente y yo creo que ellos están terminando su evaluación.